Yo soy un convencido de eso, yo he sido un defensor de James toda mi vida, yo podría ser hoy, yo creo que si hoy hay alguna recopilación de muchos artículos de opinión que he hecho sobre James, puedo estructurar un libro y tengo la absoluta seguridad de que él a mí no me va a contradecir, porque podría ser una biografía autorizada sin que él la hubiera autorizado. Yo siempre he tenido la idea y hasta este momento yo no sé cómo va a ocurrir de aquí en adelante con ustedes dos, porque yo los veo con cara de asesinos y entonces de pronto ahora me van a crucificar. Entonces yo siempre tuve una idea, cada vez que yo fui a entrevistar a un personaje pensé yo tengo que terminar amigo de este personaje, que cuando yo lo vuelvo a invitar el personaje vuelva al programa con gusto, eso me pasó con Joaquín cuando nosotros compartíamos en Claro hace mucho tiempo, él sabe que a mí me gustaba eso y yo no puedo poner contra la pared y a dispararle al blanco al personaje que tengo ahí porque se va a ir muy incómodo. Entonces yo empecé a hacerle, la primera entrevista a James se la hice cuando vino al mundial y yo ya tenía una relación con él desarrollada a través de Pilar la mamá, que es una persona maravillosa. Entonces fui a entrevistar a James y le dije a Lara, que era el técnico, que si me permitía hacerle la entrevista a James, si a mí el invitado no me cumple, yo soy muy puntual, si el invitado no me cumple, no me molesto. Yo sigo insistiendo con una terquedad hasta que el invitado me dé el privilegio de entrevistar y lo entrevisté. Curioso era que yo mientras hablaba con él, pasaban los compañeros y miraban y escuchaban, miraban y escuchaban y Lara paraba y se quedaba mirándome. Y luego cuando terminé la entrevista, porque yo hice una entrevista con café, que fue lo que me ofrecieron ahora que yo dije que quería era con el tío de ustedes. Tómame el café. Entonces al final me despido con un café y yo lo invité a Gaseosita, una cosa y la otra. Él me incumplió las dos primeras citas. En la tercera me llamaron, que ya, que en media hora tiene que estar acá y cómo cuadraba yo las cámaras, todo, pero igual fui. Y lo entrevisté. Terminó la entrevista y Lara vino y me felicitó. James se fue muy contento. Y me dijo, es la primera vez que James da una entrevista sin gaguear una vez. Y yo no sabía que él era gago. que después eso lo corrigió. Por fortuna para él. Y en esa época lo era demasiado. Mucho, mucho. Tanto que a él los compañeros en Banffi lo llamaban metralleta, porque tartamudeaba mucho. Pero luego hice una amistad con él. Lo que no hace es subjetivo el concepto. Tú estás totalmente acertado. Porque la gente no se detiene a pensar. Un pelado en una época de 20, 21, 22 años, pintocito, lleno de platica, asediado por las mujeres, en los mejores equipos ya del mundo, proyectado al estrellato. Por favor, que no se marea. Si se marea a uno, ¿por qué le hacen un elogio por una entrevista? ¿Cómo no se va a marear él? Ahora, en lo de ahora, James tiene un sentido de pertenencia. Vamos al caso de la camiseta, lo que tú dices. James va a la selección y deja la vida en cada partido. Limitado físicamente, trotando con dificultades, pero con esa dulzura, con esa calidad, con esa exquisitez cuando tiene el balón en sus pies. Y supo afrontar cuando la adversidad lo atacó porque él la prefabricó. Y cuando el público cambió, modificó el pensamiento que tenía sobre él. Y sin embargo, siguió en lo suyo. Y hoy el país lo tiene a los pies. Bueno, no falta por ahí el que lo persigue porque algunos se creen más importantes que los protagonistas del fútbol, que es el peor error del periodismo.